Hola chicos, bienvenidos a tu noticiero juvenil, hagamos clic. Estos son los siguientes titulares. ¿Qué haces en tus recreos? Los minutos más esperados en el día de clases. Se acerca el fenómeno del niño y los estudiantes del colegio Benalcázar nos explican de qué se trata. ¿Qué pasa con las vallas publicitarias cuando cumplen su tiempo de exposición? Bueno, varios jóvenes nos cuentan su emprendimiento. Artistas ecuatorianos visitaron los colegios de la ciudad de Guayaquil. Los recreos para los estudiantes es lo más esperado en el día de clases. Por eso en la siguiente nota los jóvenes nos cuentan qué hacen y cómo aprovechar el tiempo del recreo. Yo juego, es camino, es como comida del bar. Mi recreo es yo, juego, salgo con mis amigas y me divierto mucho. Y qué más, como comida saludable, como manzanas, frutas, verduras. Bueno, en los recreos nosotros con mis amigos solemos jugar muchas veces fútbol, conversamos, nos entretenemos un poco y ante todo nos distraemos un poco de las actividades en clase. Bueno, en el recreo usualmente solo camino y me distraigo un rato para lograr después volver a clases con el más mínimo el presupuesto para ir a clases a aprender, ¿no? ¿Cómo te alimentas en tus recreos? Es verdad que siento que la comida de ahí está limitada puesto que no hay, no tienen una gran variedad y muchas veces los estudiantes nos aburrimos, es verdad. Así que sí recomendaría que extiendan un poco el menú, pero que tampoco extiendan a cosas que no nos benefician, como comida chatarra. Sería bastante bueno que tengan un menú que sea saludable y que no sea tampoco muy costoso. También estaríamos de acuerdo un poquito en que implementaran aquí en los bares de los colegios un poquito más de fruta, lo que es comida sanas, granola, que es rico y además que todo es saludable. Los estudiantes nos aburrimos de tanta comida chatarra que hay y tanto también a los que hacemos otras actividades, como por ejemplo el atletismo que yo lo practico, la comida me parecería que la cambien algo más al verbo, por ejemplo frutas, cereales, algo parecido así para que todos los deportistas nos podamos alimentar bien y tengamos un buen proceso en todo lo que hacemos. Aquí te damos algunos consejos. Por ejemplo las frutas. Estas aportan un montón de vitaminas y energía a tu cuerpo. La leche y el yogur tienen mucho calcio y te ayudan a mantenerte saludable. En cambio la avena es muy nutritiva y fácil de preparar. Estos alimentos te ayudarán a estar siempre sano, en forma y muy feliz. El fenómeno del niño está próximo a llegar a nuestro país. ¿Sabes de qué se trata y cómo podemos prepararnos? En la siguiente nota los estudiantes del colegio Sebastián de Benalcázar nos explican sobre este fenómeno. Deberíamos poner más atención a los viejitos, a los niños, a las mujeres embarazadas y a las personas discapacitadas, porque son las personas más vulnerables a este fenómeno, a este desastre natural. Creo que algo muy importante dentro del fenómeno del niño es que podrían existir inundaciones que afecten al sector agrícola de nuestra nación y por lo tanto afectar a todos nosotros como ecuatorianos sin tener productos para el consumo. En lo que es la educación, los jóvenes que están ahorita estudiando tendrían muchos problemas. Yo pienso que deberían, desde ya, desde este instante, hacer planes de prevención en los colegios, escuelas, en todas las instituciones educativas, tratando de que las personas, si es que viene el fenómeno del niño, no solo se queden ahí varadas, sino tratar de buscar soluciones a este problema. ¿Sabes de qué se trata el fenómeno del niño? Es un fenómeno océano-atmosférico periódico que nos visita cada cierto tiempo. No tiene un origen definido, pero se caracteriza por la elevación de la temperatura en las aguas del mar. Esto aumenta la evaporación del agua que da partida a las intensas lluvias en diferentes zonas del país. Bueno chicos, digamos que les puedo comunicar que empezamos desde antecedentes, exactamente en el año 98, donde el Ecuador tuvo una fuerte, pero una fuerte atracada justamente por ese fenómeno. Las provincias afectadas fueron la parte del litoral, entre ellas se pueden incluir huellaquil, manta, el oro y loja, donde anteriormente era, se le puede decir, comparado con la actualidad, era muy difícil tratar de localizar este tipo de situaciones. Debemos tener claro que se pueden presentar inundaciones, derrumbes, pérdidas en la agricultura y pesca. Por eso es importante conocer el grado de vulnerabilidad de cada zona y tomar las medidas necesarias de prevención. El niño no es malo, solo debemos estar preparados. En primera instancia debemos considerar que las personas deben ubicarse en zonas seguras, es decir, no cerca de ríos y laderas donde pueden causar cualquier accidente. Número dos, hay que estar, siempre mantener espacios limpios, porque sabemos que la basura en cualquier caso puede taponar alcantarillas, causando mayor inundaciones y mayor problema. Yo te digo que tienes que saber utilizar el agua, no desperdiciarla, y también consumir alimentos como frutas, verduras, jugos, ensaladas, esas te van a ayudar a recuperar todas las sales que pierdes al momento de caminar o sudar. Y yo te digo que localices los riesgos que hay cerca de tu casa, como laderas, montañas, acumulaciones de basura. Y también optimiza la energía, no la desperdicies. Si ves algún foco prendido en tu casa que no estás usando, apágalo. Hola, somos los chicos de El Venalcázar, y mandamos un saludo a... ¡Hagamos clic! Vamos a un corte, pero ya volvemos con más noticias juveniles. No te muevas, de Hagamos Clic. Cuando conocemos y aceptamos nuestro origen y nuestra cultura, así aprendemos a amar lo que somos. Nuestro país es maravilloso. Es maravilloso. Estamos invitando a conocer nuestra cultura, pero con un respeto y con una dignidad de la que se merece. El país es un país de grandes, es un país de luchadores. Es que nuestro país es único. Yo estoy seguro que no podría vivir lejos de mi Ecuador querido. Amor, que se te acabará, que se acabe de una vez. Amor, que se te acabará, que se acabe de una vez. Para uno es un orgullo, una alegría, que un niño aprenda su arte. No solo en los centros educativos de la universidad, en el colegio se puede aprender cosas. También se puede aprender aquí muchas cosas. Aquí te enseñan no con la teoría, sino con la práctica y que hagas tú mismo. Y no sin la necesidad. El mundo sería mejor si las personas serían más parecidas a los ecuatorianos. Veamos qué nos cuentan los jóvenes en la siguiente nota. Varios incendios se han dado las últimas semanas, llegando al máximo de 17 incendios en un día, afectando a 800 hectáreas. Esto equivale a mil canchas de fútbol llenas de árboles. Las autoridades dijeron que la mayoría de los incendios han sido provocados. ¿Qué opinas sobre esto? Tefa, te cuento que hay un problema que está aquí, nos está afectando a todos nosotros y como jóvenes también, que es esto de los problemas de los incendios forestales. Dime tú qué opinas al respecto de esto que se está suscitando en nuestra ciudad y en todo el país. Yo creo que esto está mal porque deberíamos tener mucho más cuidado con lo que arrojamos al suelo, porque bien sabemos esto causa que nuestros bosques se vayan perdiendo prácticamente y no podamos tener ese aire puro que necesitamos todos. Tengo un poco más de información hacia la gente, porque hay muchas personas que desconocen lo que pueden causar al arrojar desechos de vidrio al bosque y cualquier cosa que pueda ser inflamable, ya que esto puede generar grandes incendios y también puede generar pérdidas humanas. No me parece que sea correcto porque de cierto modo los árboles nos ayudan a nuestra salud y no entiendo por qué la gente los destruye y causa esos incendios. Tienes toda la razón, incluso últimamente se han presentado varios incendios en varias zonas con árboles, en varios bosques y esto obviamente nos perjudica tanto nuestra salud y sabemos que los árboles son los pulmones del planeta. Según un informe del Cuerpo de Bomberos, animales de 25 especies murieron. Entre ellas están mamíferos, como venados, lobos de páramo, conejos, zorrillos, ratones andinos y ratones acuáticos. Las sanciones por provocar incendios forestales van de seis meses hasta 13 años en prisión, según sea el caso. Está mal que las personas incendien los bosques porque hacen que quemen el bosque y dejan a los animalitos, algunos que no dejan sin casa y algunos los dejan sin comer. Me siento muy triste porque se quemen los árboles. Me siento como si se estuviera rompiendo el alma. Que tendrían que hacer más arbolitos para que ellos puedan vivir ahí, los animales. Aquí te recomendamos algunas acciones que pueden ayudar a cuidar los bosques de los incendios. No juegues con fuego. No prendas fogatas en temporada seca y calurosa. No lances fósforos encendidos a la vegetación. Retira botellas y vidrios. Evita quemar basura y restos de cultivos. Que ya no quemen el bosque. Que ya no contaminen el aire. ¿Qué sucede con las vallas publicitarias de las diferentes marcas cuando cumplen su tiempo de exposición? ¿Te lo has preguntado? En la siguiente nota, los jóvenes transforman estas vallas en verdaderas obras de arte. Veamos de qué se trata su gran emprendimiento. ¿Qué es para ti el reciclaje? Recolectar cosas que por lo general para muchos son considerados chatarras, pero pensándolo de otra manera podemos reutilizarlo de manera positiva. Para mí el reciclaje es reunir muchas botellas porque hay personas que botan las botellas. Para mí el reciclaje es tomar las cosas que ya no usamos, es decir, botellas, papeles, metales y todo lo que podemos mandar a que tengan otro procedimiento y crear cosas mucho más útiles. Y no afectar tanto al ambiente como hacen estos productos que se demoran años en destruirse. Encontramos a un pana que se toma muy muy en serio el tema del reciclaje. Él es Antonio Portilla. Hola, soy Antonio y soy parte de FUIR Reciclado. Es un estudio de diseño especializado en reciclaje. Tenemos también nuestro taller acá y pronto van a conocer todos nuestros procesos de reciclaje. Nosotros reciclamos lonas de vallas publicitarias y caucho de tubos de llanta principalmente. También trabajamos con retazos de tela. Recientemente sacamos unas colecciones limitadas con materiales que provenían de unos aviones. Entonces utilizamos los cinturones de seguridad, los chalecos a la vidas, los forros de los asientos para hacer accesorios funcionales. Carteras, billeteras, maletas, estuches, correas. Retrás de todo esto el objetivo de FUIR es hacer un aporte ambiental. Es un trabajo de responsabilidad social ambiental que involucra no solo a las personas que aportan con los materiales, pero también es un aporte de los clientes que compran estos productos. A veces para ellos mismos o es para regalar. Entonces esto es una idea que se difunde y se va haciendo más grande. Bueno, desde acá en la floresta, desde la tienda de FUIR Reciclado, les invitamos a todos a reciclar y que visiten si quieren y conozcan todas las posibilidades de las cosas que puedan hacer. En pocos minutos volvemos con tu noticiero juvenil. Hagamos clic, no te muevas. Un día un niño nos dijo... El mundo sería mejor si las personas fueran más parecidas a los ecuatorianos. Decidimos salir a buscar qué significaba eso. Quiero que vean cómo somos. Hay ojos azules, no llores, no llores ni penas. La música popular son versos, son poesías hechas a canción. Hace notar la esencia de un ecuador que da flor en el pasillo, en su canción. Por nuestra música. Voy a cantarle a mi pueblo, a mi pueblo de Salinas. A mí me gusta la bomba porque me alegra la vida. Cuando toca la bomba se sacude el cuero. Para acariciar mis sueños. Nuestra comida. Primero tiene que lavar la mano. Ahora vamos a ponerla a cocinar a la yuca. Se le pone la sal, se la amarra con un becuca. ¿Ya podemos abrir la cocina mágica? Sí, ahora vamos a abrir la cocina mágica. Venga rápido para comer esta rica sopa que nos quedó. Ahora ya serviste este rico locro. Qué buen bagre. Nuestra gente. Yo me identifico con la cultura suar porque además de ser un poquito negrita me parezco mi papá. Esto tiene que empezar en la casa. Enseñarle a nuestros hijos, amar nuestra riqueza cultural, amar a mi ecuador. Nuestras tradiciones. En el ecuador viven los sáchilas. Ellos son reconocidos como uno de los pueblos de médicos naturales más poderosos del continente americano. Y con ustedes el baile de las cintas. Entonces, mis dudas fueron aclaradas. El mundo sería mejor si las personas fueran más parecidas a los ecuatorianos. El programa A Mi Ritmo visitó la ciudad de Guayaquil. Y los estudiantes de varios colegios se llevaron una gran sorpresa al ver a sus artistas ecuatorianos favoritos. Veamos la siguiente nota. A mi me gusta mucho la música ya que me relaja y puedo hacer mejor las cosas. Mi artista favorita es Ariana Grande y ecuatoriano Fausto Miño. Quiero decirles que tengan un poco más de tiempo para escuchar su música preferida. Te expresas, o sea, sacas todo lo que tienes adentro y lo expresas en una música. Para mi la música es un arte y es... Bueno, varias partes son de expresar lo que es un sentimiento de uno mismo para no estar ahí perdidos en las drogas y en todo eso. Varios artistas ecuatorianos visitaron los colegios de Guayaquil para darles un momento de diversión y que conozcan un poco más de sus éxitos. Entre ellos están Danilo Parra, Miguel Acheza y Rocu Iblast. En sí, aprender a cantar fue algo de lo que me di cuenta desde pequeño. Que cantaba, me gustaba escuchar música en la radio y cantar. Y un día me escucharon cantar y me dijeron, cantas bien. Entonces, desde ahí me pusieron a cantar y en sí es algo que he ido desarrollando poco a poco. La música para mí es libertad, pasión es amor. Para mí es el medio por el cual yo puedo expresar lo que creo, lo que pienso, lo que siento de una manera sana. Él canta muy bonito y sentí una gran emoción al cantar sus músicas. Bueno, estuvo demasiado hermoso, me encantó sus canciones, me encantó todo de él. Fue excelente, fue un día muy explosivo el día de hoy aquí en el colegio 28 de mayo. Ojalá que se vuelva a presentar. No pares que hoy toca gozar, abrázame fuerte un poquito más. No importa la raza tampoco. Fui emocionada cantar al lado de Mariela Cheza, ya que ella es una artista súper conocida, no solamente en nuestro país, sino también internacionalmente. La canción que canté fue La Pregunta del Gajón, es más o menos así. He dejado de ser yo, por ser lo que tú quieres, y empieza a hacerme daño este engaño de quererte. He dejado de ser yo, por ser lo que tú quieres, y empieza a hacerme daño este engaño de quererte. No olvides que la música es parte de tu vida, y todos debemos conocerla. Esto fue todo en nuestro noticiero juvenil Hagamos Click. Estamos en todas las redes sociales y nos puedes contactar a través de ellas. Nos vemos el siguiente programa. Chao. Chao. Chao.